Hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de nuevo y tenemos otra vez a Millionaire y Millionaire con un nuevo pago una página donde ganamos rublos con la minería en la nube en la cual tenemos la opción de generar ingresos sin hacer prácticamente nada y los rublos es una opción de las que más recomiendo porque son pagos a través de Payer que recibimos sin tiempo de espera prácticamente el pago ha sido un total de 384 rublos una cantidad bastante buena para no hacer nada es decir prácticamente estar registrados y ir recibiendo dinero aquí la tenemos deciros antes de empezar requisitos mínimos para poder empezar a ganar en esta página además de estar registrados obviamente es hacer una mínima inversión de 10 rublos 10 rublos que son unos 10-11 céntimos al cambio no es prácticamente nada no suelo recomendar los negocios de inversión porque suelen ser plataformas que o las pillas muy al principio o terminas perdiendo dinero pero 10 rublos no es nada prácticamente de inversión y todos los meses vamos a poder retirar dinero mínimo si lo tenemos aquí actualmente pues tenías aquí unos 5 rublos tú metes unos 10 y tendrías aquí unos 15 lo que te genera esto automáticamente todos los meses es decir cada 60 minutos vamos a traducirlo vamos a traducirlo cada 60 minutos esta cantidad cada un día, cada 5 días, cada 10 y cada 30 es decir tú metes 10 y tienes 10,39 el primer mes el segundo mes los tienes los mismos pero sin tener que volver a invertir es decir que ya todo esto sería ganancias todos los meses estos 10,39 pero no solo eso si nosotros nos vamos aquí a referencias tenemos referidos donde nos van a pagar un 24, 22 o 20% de su contribución al saldo por retiro no está nada mal porque es un dinero que también ganamos en automático ya sabéis que invitar y tener referidos es la clave para ganar dinero a través de internet tendríamos aquí el link de referido y nos volvemos otra vez a la parte principal porque aquí tenemos la minería aquí vemos que está subiendo, subiendo no muy rápido pero va subiendo, va subiendo, va subiendo esto es lo que se explica que nos va a generar tendríamos que dar a este botón y este botón va a hacer recoger este dinero y lo va a enviar a vuestra cartera le daríamos, tenemos 199,58 y nos sube a 199,84 ¿se ha parado? no si refrescamos la página sigue minando y así siempre y ya está, no hay que hacer absolutamente nada lo que os recomiendo es que cada varios días o cada día yo lo que hago todos los días entro mínimo una vez al día recojo y almaceno porque os digo por experiencia que el primer mes se dejé un margen de días cambio de mes o antes de cambio de mes pasar este saldo porque puede que automáticamente lo perdáis me pasó el primer mes y ya lo que os recomiendo es que paséis todos los días entréis, veis a un botón y os salgáis de la página punto nada más esto es Millionaire así de sencillo y fijaros que he conseguido 300,84 rublos es una cantidad bastante buena coger la página invitar a gente vais a ganar comisiones invertir esos 10 rublos que no son nada y la página irá generando rublos totalmente sin tu esfuerzo o sea sin tener que hacer absolutamente no es una página muy sencilla aprovechar el tiempo que dure porque seguramente la página no dure no dure eternamente así que yo lo que recomiendo con una inversión mínima muy baja podéis tener unos beneficios íntegros bastante interesantes como he dicho sin hacer absolutamente nada desde aquí me despido espero que esta información os haya resultado útil interesante que os haya dado a conocer Millionaire y si ya lo conocíais saber que siguen pagando y que funcionan y nos vamos viendo aquí en el blog llenatusbolsillos.com donde tenemos pruebas de pago como esta plataformas nuevas que vamos incorporando guías, tutoriales llenatusbolsillos.com y también pasaros por el blog perdón por el por YouTube llena tus bolsillos donde tenemos también vídeos y que tenemos información interesante que os ayuda en el mundo de generar ingresos por internet suscribiros si os gusta este contenido dar a la campana para que os notifiquen de nuevas publicaciones y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós suscríbete Gracias por ver el video.